Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy su amiga Verónica Valderrama y el día de hoy vengo a compartir con ustedes un poquito acerca de las publicaciones que debemos de hacer en nuestro fanpage. Básicamente, el día de hoy nos vamos a enfocar en las fotos. Como ya les dije anteriormente, lo ideal es que publiquemos de 3 a 5 veces en nuestras páginas. Esto básicamente para ayudar a que nuestro fanpage sea más conocido, tenga mayor alcance y de esta manera podamos llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Cuando hablamos de publicaciones de fotos, tenemos que tener en cuenta dos cosas muy importantes. La calidad de la foto y el contenido del mensaje que vaya en esta publicación. Si nuestra fanpage está siendo dirigida al tema de productos para buscar futuros consumidores, pues lo que tenemos que hacer es compartir los beneficios de nuestros productos. Podemos también compartir los componentes, las propiedades de los productos. Podemos ir compartiendo también imágenes muy bonitas que hagan que las personas se sientan interesadas por preguntarnos qué es aquello que se está tomando. ¿Ok? Entonces, si por el contrario nosotros estamos basando o enfocando nuestro fanpage en nuestra persona y en crecer nosotros como líderes en las redes sociales, pues las publicaciones que tenemos que hacer van a ser publicaciones basadas en nosotros. Podemos compartir nuestros pensamientos, podemos compartir alguna frase o también podemos ir compartiendo las cosas que vamos realizando día a día para que así las personas que están allá afuera puedan conocer un poquito qué es lo que nosotros venimos realizando y a ellos les cause un poco de curiosidad o interés y nos puedan preguntar a qué es a lo que nosotros nos dedicamos. ¿Qué es lo que yo puedo conseguir si comparto en mi fanpage los productos? Pues básicamente lo que tú vas a poder encontrar allá afuera es futuros consumidores, personas que están buscando ya los productos y vas a llegar tú con tu información que es bastante buena para poder satisfacer sus necesidades. Si por el contrario lo que tú estás haciendo es compartir imágenes, frases de liderazgo, pues lo que vas a poder conseguir allá afuera es gente que está buscando una oportunidad. Pero estas personas que están allá afuera, que son emprendedoras y están buscando una oportunidad, créeme que no se van a dejar guiar por cualquier persona. Que ellos están buscando una persona que realmente sea confiable, una persona que realmente esté enfocada, una persona que realmente tenga resultados, una persona que realmente esté demostrando su trabajo para que puedan ser guiados y para que ellos también puedan tener éxito y resultados. Así que lo que nosotros buscamos al compartir nuestras vivencias día a día es encontrar futuros líderes. Bueno amigos, aquí hay algo muy interesante y es que actualmente tenemos el internet en la palma de nuestra mano y gracias a esto podemos encontrar gran cantidad de imágenes en las redes sociales para de esa manera también nosotros poder compartir estas imágenes por nuestros fanpage. Podemos googlear si por ejemplo queremos compartir una imagen del Ganoderma, pues podemos googlear y podemos descargarnos imágenes muy bonitas en muy buena calidad que ya existen y podemos compartirlas desde nuestro fanpage. Si por el contrario lo que tú quieres es empezar a publicar tus propias fotos, pero notas que tal vez necesitan algún tipo de arreglito y tú al igual que yo no te consideras un as de la edición o un as utilizando programas muy complicados, pues el día de hoy yo quiero compartir contigo una aplicación que es gratuita y que podemos utilizarla en el celular para poder editar nuestras fotos. Esa aplicación se llama Snapseed, es una aplicación súper fácil de utilizar, la puedes utilizar desde tu celular, como te comenté es completamente gratuita y el día de hoy vamos a conocer un poquito acerca de cómo utilizar esa aplicación. Vamos a verla. Bueno amigos, lo primero que tenemos que realizar es instalar esta aplicación, que como les dije es completamente gratuita. Vamos a ir a Play Store y vamos a escribir el nombre de la aplicación, que es Snapseed, como pueden ver en pantalla. Si ustedes aún no tienen la aplicación en su celular, les va a salir la opción de instalar. Como yo ya la tengo instalada, le voy a dar a la opción de abrir. Ahora vamos a seleccionar una foto la cual vamos a trabajar. Aquí yo tengo una foto que les comento, está súper oscura como pueden ver, ¿ok? Entonces esta es la imagen que voy a seleccionar. Lo primero que podemos observar es que hay diferentes tipos de filtros que podemos ponerle a las fotos y ya de por sí podemos ver una mejoría. Por ejemplo, aquí ya este filtro nos aclara la foto bastante bien, pero como se pueden dar cuenta, hace que el pasto se vuelva muy amarillo. Aquí tenemos otro filtro que es a blanco y negro. Tenemos otros filtros, pero muchas veces los filtros que están predeterminados no terminan de cumplir nuestras expectativas en cuanto a la foto que estamos trabajando. Entonces lo que vamos a hacer es irnos a las herramientas. Aquí tenemos una gran variedad de opciones que nos van a ayudar a mejorar nuestra foto de manera más personalizada. Yo les recomiendo mucho esta opción de selectivo porque les va a permitir aclarar solamente en las partes que ustedes quieren. Pueden ver que se va aclarando solamente por los lugares a los cuales yo le voy dando allí la selección. Ok, podemos aclarar un poco también, por ejemplo, lo que es el cielo, si queremos aclarar un poco lo que es el pasto. Y esto de aquí tiene varias opciones. Tenemos brillo, contraste, saturación y la estructura. Miren cómo va quedando. El pasto se ve mucho más visible, se ve mucho más encendido, mucho más vivo, con una mejor forma. Y esto es gracias a que le estamos añadiendo más estructura. De esa manera ustedes pueden ir viendo y pueden ir dándose cuenta de cómo van cambiando las fotos con las opciones que ustedes van realizando. Hay también otra opción que a mí me gusta mucho, que es la opción de expandir. Muchas veces tenemos una foto que nos encanta, pero esta foto no nos da como que mucho espacio para nosotros poder ponerle una frase o para poder añadirle letras. Esta es una opción muy, muy buena. Hay tres opciones, que es la inteligente, también hay la opción de blanco y la opción de negro, que básicamente es el relleno que se va a hacer a la foto por la parte externa. Y como ustedes pueden darse cuenta, lo único que voy haciendo es jalar lo que son aquí los recuadros y como esta aplicación es súper buena, lo que va a hacer es ir rellenando los espacios en blanco o los espacios vacíos. Y de esta manera obtenemos una foto igual de bonita, pero con mucho más espacio para nosotros poder trabajarla y poder añadirle algún tipo de texto. También tenemos otros tipos de herramientas, como los que pueden ver aquí en la pantalla. Lo que yo les recomendaría es que se descarguen la aplicación y que vayan explorando cada una de las herramientas que nos brinda. También tenemos algo muy importante, que es la opción de texto. Por ejemplo, la que más utilizo yo es esta de aquí, que es la L2, porque a mi parecer tiene una letra mucho más bonita y agradable para las personas que ven nuestras publicaciones. Aquí, por ejemplo, le vamos a cambiar el texto y le podemos escribir lo que nosotros queramos. Por ejemplo, podemos escribir Buenos Días de XN y podemos agrandar las letras o podemos hacerlas más chiquitas también. Esta es una opción que ustedes pueden utilizar para que pongan el nombre de su página al pie de sus fotografías. También tenemos la opción de cambiar el color de las letras, como ustedes pueden ver aquí. Y esto nos da aún muchas más posibilidades de poder explotar nuestra creatividad. Y así, amigos, es como podemos ir editando nuestras fotos al gusto que nosotros tengamos. Para guardar nuestra foto, básicamente lo que vamos a hacer es darle aquí a la opción de exportar. Luego le vamos a dar la opción de guardar. Y para finalizar, lo que quiero es mostrarles cuál es la diferencia entre la foto inicial y esta foto que hemos podido mejorar con esta aplicación. Esta vendría siendo la foto original y esta vendría siendo la foto ya editada. Como ustedes pueden ver, hay una gran diferencia. La foto está mucho más amplia. Se puede observar mejor lo que es el rostro de la persona y también se puede diferenciar lo que hay al fondo de la foto. Y esto, como ustedes pueden haber dado cuenta, solo en unos cuantos minutos. Así es como nosotros podemos obtener fotos mucho más bonitas y podemos personalizar fotografías con nuestros textos propios. Podemos ponerle un número de teléfono, podemos ponerle el nombre de nuestra página en la misma fotografía y esto va a ayudar a que las personas nos puedan encontrar de una manera mucho más rápida. Bueno amigos, ese es el video que quería compartir con ustedes el día de hoy. Por favor no se olviden de darle like a nuestra página, de compartir este video, de suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahora también de visitar nuestra página web. Les mando un súper beso. Chau, chau. Chau.